Esta noche escúchala Para la banda de Xochitl Xochitl el sabor Elías Reyes Y este churrito se llama Jamás Este es un tema romántico Ahí está para el Poca Oye el cerebro para Si no necesitas una corona Mucho menos Una mesa rellona para ser caballero Basta con lo que eres chingón como sonadero Oye siempre sonido el cerebro para Ese Poca Famosísimo Poca Oye, oye, oye Ahí está para el marihuana Ese gismas Vamos, vamos Oye, pero que chula rola Los gigantes de Nueva York Llegaron sus papis Los carnalitos 26 El famoso Chucho Se me va Elías Reyes Con el cerebro Se me va Ese brother Colmillo Angelito Picoso Chamacho Juanito Y la gente de Brooklyn Para el famoso Spider Oye, oye El marihuana Te olvidaré Ahí está el saludo Para Henry Aguilar El magnético Cheto Bacaré Así se llama El sonido de las estrellas Dice Ojo por ojo Llegaron corriente Putazos en tus frentes Si no tocas Si tocas a mi gente Carnalitos 26 Póngale cerebro madrazo Ahí está para el Spider Fantasma Greño Spiker Skipper Scato Bruce Es Spático Peña Junior Sparkey Oye Siempre Se me va Esa noche Que suena otro cachito Para la bata de Sochi Echale Joel Ortega Bien real Ahí está para Frank Clara Un saludo para Amor Mónica Carrillo Mi amor se va Desde Atlanta Estos llaman jamás Jamás Se olvidaré Grupo 2 Desde la ciudad de Nueva York Tú también Ahí está para Todos los carreros Todos los carreros La vida se me va Échale palma Echale palma Muchísimo Se me va Y el compita 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 Y tus besos y caricias en la paz De estarás Oye, pero qué sabor Echenle sabrosito Te olvidaré Ahí está el saludo para Para los locos del barrio La banda de San Juanito A mi cara Échale que sucediese Yo amaré Que a mi vida Échale el sentimiento Último cuachetito Se va la música Último cuachetito